Los retos son activar en las regiones de la economía que permita detonar mayor empleo, mejor pagado y un crecimiento en el empleo de manera importante. Yo creo que este es un reto alcanzable, es un reto que permitirá avanzar en la calidad de vida de todos los chihuahuenses. ¿Faltan rastros certificados para cerrar este símbolo productivo? En los próximos días inauguraremos el primer rastro certificado en delicias y estaremos en el proyecto de consolidar uno más en la región de Casas Grandes, otro en la región de Vallesa y otro que nos puede llevar también a detonar la región de Cuauhtémoc. El autoconsumo, si se refiere al de la agricultura, el cual hoy por hoy afortunadamente con las lluvias está garantizado, esto nos va a permitir que mantener en mejor condición alimentaria los habitantes más rezagados del estado se dé de manera natural. Esto ya está garantizado prácticamente con estas lluvias.